¡Suscríbete! En cuanto a live streaming Los videos estarán bien Todo lo que es eso todavía está bien Los videos están bien Este es el cielo Pero toda la función de live streaming De YouTube No es eso Es que estuvimos estremando DemiCry Y se me dio la gran idea de poner en un clip Que había en YouTube Y bueno, eso hizo copyright strike Y como es YouTube Al parecer no solamente te cierran el streaming Sino que también al parecer Te me han revocado Todo lo que es Todo mi derecho para hacer live streaming Live streaming por lo menos Dice que Durará 90 días O sea que tenemos que asumir De que no va a haber live streaming Por lo menos por 3 meses Lo cual No me gusta para nada Al realidad nos sigue bastante bien Nos sigue bastante bien Haciendo live streaming En ambos Twitch en YouTube Y teníamos un buen momento ahí Mucha gente se juntaba Mucha gente venía Y en realidad Bastante en cuanto a vistas En el canal Pero ahora ya se acabó todo eso Por lo menos por otros 3 meses Realmente No hay nada que pueda decir Estoy tan molesto Estoy tan molesto Que la política La política solamente Después Solamente por un error De puta Después de años De no hacer De años de cuidarme De años de mantener Al menos Algún tipo de De ética Y no tratar de copiarme Nada Y poner Ya Después de años De años Solamente un error Y me cae Pero bueno Que más se va a hacer Que más se va a hacer No se puede hacer nada Tenemos que esperar Quizá con la Quizá con suerte Sea menos tiempo Pero No hay nada Que se pueda hacer Al respecto Lo bueno es que Todavía podemos Seguir en Twitch Eso es lo bueno Por eso es que Por eso algo bueno Por eso tenía dos canales Por eso no simplemente Me fui todo a YouTube Porque tenía que Todo a Twitch Y siempre hay que Mantenerlo Porque Nunca se de que Se puede pasar Si o no Nunca se de que Puede pasar Y por eso ya tenemos Una segunda página En cual podemos Todavía trabajar Así que Todas las personas Que todavía me veían En YouTube Que me acuerdo bastante Había BlastRiser Había Freakyboard Toda esa gente Chévere LS Y los Sánchez Toda esa gente Chévere Por desgracia Lo único que puedo decirles Es que espero Que vean este video Y espero De que Sigan el consejo De que Desde ahora Solamente vamos a hacer Twitch Hasta que se pueda Volver a YouTube Lo cual no creo Que pueda pasar Mucho tiempo Así que Recuerden Pueden ir al canal De Twitch Lo voy a dejar En este En los comentarios En la descripción De video Ya veremos Donde lo más Lo puedo dejar Para que pueda Recordarlo O sea Que solamente Quiero decirles De que Vayan a Twitch Y le den Follow al canal Es la única cosa Que podemos hacer En este momento No hay nada más No hay nada más Voy a seguir Siendo streaming Todos los días Bueno Todos los días Que pueda Y Nada más Nada más Recuerden Tenemos en Twitch Tenemos Ya tenemos Cosas como Follow Suscriptores Donaciones Ya todos Listos Ya ahí Para que funcionen Así que Si quieren Apoyar en algo Pueden ir ahí Pero más que nada El mejor apoyo Que pueden tener Es que vayan Al streaming En Twitch Y nos vean Todas las noches En las que hago streaming Voy a tratar de hacer Más temprano Ahora Porque ya no hace Tanto calor Y hay más No todo se sobrecalenta Tanto Pero bueno Youtube Básicamente Si opopó Y no se puede Salvar al respecto Así que Eso es todo Espero que Pueda alcanzar Las personas Que veían El streaming En este video Y espero De que puedan Ir al Twitch Y me vean Ahí Entonces Les follow Y ahí les dice Cuando estoy Al día Bueno Nos vemos La próxima Bye